Gracias a todos los que siguen este canal, noticias actualizadas, no olvides suscribirte para que te mantengas siempre actualizado de estas y otras informaciones. La jueza titular de la Oficina Judicial de Atención Permanente de la provincia de San Pedro de Macorís, Dalis Altagrasa Eusebio, impuso tres meses de prisión preventiva como medida de coerción a cuatro hombres acusados de robar las transferencias monetarias destinadas al programa gubernamental temporal Quédate en Casa, cuya red estafó al Estado a través del ciberdelito por más de 100 millones de pesos. Estos son Oscar Eduardo Reina Moreno, Junior Estel Echevarria Díaz Arias El Menor Priviti, Alexander Santo Velázquez Arias Chiquito y Juan Alberto Martínez Ramírez Arias El Mecánico fueron enviados al Centro de Corrección y Rehabilitación de San Pedro de Macorís a cumplir la medida impuesta por la magistrada a solicitud del fiscal Zuleika Mateo Torres de la Procuraduría Especializada contra Crímenes y Delitos de esa localidad. Gracias amigos por seguir esta noticia, recuerda suscribirte, nos veremos en un próximo video.